Señor, dos copias, acércate a mí Solo un día que es donde amor se rompía y es que siempre asumí La verdad es que todo fue verdad y extraño, la extraño al fin Un voz de alma en el fondo de Dios, no me pida para entender aquí Cada vez que pienso en vos, para amor, para amor Todo el mundo me habla de dos y no puedo dejar de reír Lo que has pensado en manos de tu mente siempre atrisa a mí Descambiéndome tu corazón, deja muy bien lo que iba a venir Como quería ser feliz, no quería decidir Cada vez que pienso en vos, para amor, para amor Estos días que todo mi amor es aquí, que no supo vivir Enredado se nos cae y se entiende a tu sueño, vamos a salir Como siempre vuelvo a hallar y los pies siempre está ahí Hay un mundo que así, mi amor, todo huele como vos decís Cada vez que pienso en vos, para amor, para amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!